bien buenos días en este momento pues vamos a iniciar con la presentación y el contenido programático de una asignatura en la cual va a ser novedosa para los estudiantes de la carrera de derecho perteneciente a la universidad de falcón en convenio con el instituto de estudios superiores y de posgrado y el enlace latinoamericano de universidades como primer punto y es importante dentro de todo inicio de cátedra de materia que ustedes conozcan a su tutor facilitador que a lo largo de este trimestre por este mecanismo de la plataforma virtual pues vamos a tener el contacto a los fines del desarrollo de esta materia o de esta unidad en la cual pues es prácticamente el inicio de todo lo que tienen de todas las etapas en la cual ustedes van a ver en su carrera que corresponde al derecho procesal primeramente pues tenemos lo relacionado con la teoría general del proceso en la cual va a consistir en la introducción de el derecho procesal en cuanto a su tutor facilitador pues hago mi presentación mi nombre es Zulay Mercedes González Contreras de profesión abogado con especialización en derecho procesal general y maestría en derecho especial ambiental obtenidos el primero tanto en la universidad libre de colombia en el año 2006 y el segundo en la universidad nacional experimental de la fuerza armada la unefa en el año 2014 como ustedes pueden observar en su lámina además de mi referencia como profesional en cuanto a la actividad como abogado pues he sido abogado litigante ya por 29 años egresé de la universidad católica del táchira en el año 1992 y durante toda mi actividad profesional he sido abogado en ejercicio además de ejercer la actividad docente y tienen ustedes ahí los correos por el cual pues van a ser de medios de enlace para la la facilización por medio de esta vía online del estudio del derecho procesal el surgo en la uni arroba el gmail.com y el surgo ambiental arroba gmail.com está también el teléfono en la cual pueden conectar vía whatsapp 0414 755 3433 y bueno también pues se les da un teléfono can tv aunque hoy en día por la can tv tiene varias deficiencias pero se les da a ustedes a los fines de que bueno si no puedan acceder por la vía del whatsapp pues también puedan acceder por la vía del teléfono normal que es el que por lo general conocemos aquí en venezuela y en este momento pues les presento a ustedes la planificación por favor espectadores estudiantes la planificación es el mecanismo por el cual ustedes constantemente tienen que seguir a los fines de poder cumplir con sus actividades acá ya ustedes en plataforma ya tienen lo relacionado con la planificación incluida pero yo les recalco de que evitemos llegar a las últimas fechas y estar posponiendo es eh 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 difiriendo porque tras que tenemos en venezuela esta situación con el internet y muchas veces ustedes este no sé si será una práctica o una costumbre pero dejar todo para última hora pues por eso es que muchas veces las actividades no llegan y el estudiante pues comienza a tener sus inconvenientes con las calificaciones ya en la plataforma que ustedes están eh observando tienen la planificación tanto en word como en powerpoint pero aquí se las repito y en qué consiste cada una de las actividades por lo menos la primera actividad que es la introducción al derecho procesal que tienen como fecha para presentarla el quince de septiembre es una actividad semiferencial consiste en un cuestionario en qué consiste esta actividad del cuestionario pues sencillamente hay un número de preguntas y esas preguntas deben corresponderlas específicamente lo que se despide por lo menos en una primera la primera pregunta que es relacionada con la definición del derecho procesal pues eso es sencillamente un concepto que se tiene que dar con respecto al derecho procesal puede ser un concepto dado de un autor como puede ser un concepto en la cual leyendo los diferentes autores pues se saque un concepto en la cual como se explica ahí en la plataforma la respuesta no puede exceder más de diez líneas aquí son líneas porque lo que se está respondiendo son preguntas que es lo que se refiere a la actividad del cuestionario luego tenemos la segunda actividad relacionado con el tema de la constitución del proceso en esto se va a presentar un ensayo acá tanto lo que es la actividad del ensayo el informe y el trabajo teórico en ello voy a insistir sobre todo en la forma de la presentación de la actividad porque aquí se están formando abogados y nosotros como abogados tenemos que tener un particular interés en que cada actividad que se presenta llámese ensayo llámese trabajo llámese escrito llámese tiene que tener un cierto requisito de formalidad y más que todo en nosotros que tenemos que estar escribiendo haciendo documentos haciendo escritos haciendo demandas haciendo tenemos que tener las mínimas formalidades de presentar un trabajo primeramente la presentación eso es algo que tiene que ser norma sin ecuanón como llamamos nosotros los abogados en cuanto a la identificación de la institución el título que se va a presentar de el tema y la identificación de ustedes porque yo he tenido experiencias de trabajos que no llevan ni siquiera el nombre y eso es uno de los principales requisitos que tenemos que nosotros como abogados cuando hacemos los documentos cuando hacemos las demandas cuando hacemos los escritos que van dirigidos bien sea los tribunales o a los órganos de la administración de justicia la presentación el nombre su cédula de identidad que es obligatorio y si pueden adicionar el correo electrónico pero sobre todo el nombre y la cédula porque eso es algo que en todas partes no lo piden y más que todo cuando se está en una etapa universitaria entonces el ensayo y el informe que corresponde a la actividad 3 y a la actividad 2 y a la actividad 3 en ensayo e informe tiene como contenido máximo 15 páginas ahí se van a enfocar los puntos que se le están preguntando precisamente específicos ahí a ustedes se le está indicando por lo menos en la constitución del proceso todo lo relacionado con las formas como se lleve el proceso que la jurisdicción que es la acción que es este el proceso y lo relacionado con eh la constitucionalización del proceso eso es lo que se le está pidiendo ahí ahí bueno si les alcanza para meter una referencia histórica bueno sería importante pero lo que me interesa es que se vayan es precisamente a lo que corresponde el tema y a lo que se les indica en las instrucciones de la actividad que se encuentra en el momento en el cual ustedes abren la actividad esa actividad la primera la del ensayo para ser presentado el 30 de noviembre y la actividad del informe que aquí corresponde la unidad 3 esa unidad 3 la he dividido en dos momentos el primer momento de la unidad 3 que es donde van a presentar el informe allí solamente se va a desarrollar lo que son los principios del proceso y los sujetos procesales que son precisamente quienes intervienen dentro del proceso como lo son el juez como representante del órgano jurisdiccional y las partes eso es lo que van a desarrollar en en el informe igualito tiene que cumplir los mismos requisitos que el ensayo la presentación una mera introducción el desarrollo conclusiones y la biografía porque es importante destacar hay gente que puede consultar perfectamente con libros puede consultar igualmente con las páginas de internet puede pero empezar ustedes a habituarse lo que es la obtención del material porque cuando se van a estudios superiores como lo son las especializaciones como lo son las maestrías o doctorados e incluso dentro de la misma carrera del pregrado en su trabajo final de grado y una de las cosas que por lo menos revisa el jurado es de dónde usted obtiene la información y eso es un muy importante porque precisamente una de las actividades que hacemos nosotros los abogados sobre todo cuando nos dedicamos a la parte del ejercicio es obtener información fiaciente cierta objetiva y oportuna entonces eso es lo que también uno como el asesor como profesor y en este caso cuando unos los está evaluando observa si el alumno tiene esa capacidad de investigar de informarse porque las cosas no solamente puede ser lo único que diga el profesor en el campo del derecho hay múltiples formas de obtener uno la información todas desde el punto de vista veros y objetivos y más cuando se trata de la materia del derecho procesal la utilización de la ley la constitución el código de procedimiento civil esos son dos normas que tenemos que tenerla igualito en nuestra mesa de trabajo e incluso ya dentro de sus archivos de la computadora tienen que tener el la constitución de la república bolivariana y venezuela el código de procedimiento civil el código civil y así las demás leyes procesales que ustedes van a ver a lo largo de su carrera y la segunda actividad en la cual se divide esta unidad tres de desarrollado relacionado con el desarrollo de proceso aquí si se va a presentar un estilo de prueba es decir como si ustedes estuvieran presentando un examen aquí no van a colocar que es introducción que si eso sí igualito el examen como si estuvieran presentándolo en un aula presencial es más aquello que el que lo haga mano estaría más convencida de que en realidad se estudió investigó se preparó también bueno lo pueden presentar como una especie de trabajo pero ahí es tipo examen ahí no es que me tenga que colocar introducción conclusiones ni biografías sino como que estuvieran presentando un examen por supuesto ayudándose con la ley procesal que es lo que se utiliza cuando uno elabora este tipo de prueba acá solamente son los dos puntos de la prueba en la sentencia ya ustedes en la plataforma tienen el contenido de las cuatro preguntas que corresponde esta actividad para ser presentada el 30 de octubre y la última actividad en la cual va a consistir en un trabajo en una especie trabajito con un contenido hasta de 15 páginas este acá en este trabajo me permito también abrir la posibilidad de que se pueda presentar bien sea en forma individual o en forma grupal y si se hace en forma grupal que sean máximo de cinco personas dentro del contenido que vayan a enviar ese trabajo y cuando se envíe el trabajo en las cuentas que ustedes tienen en la plataforma igualmente cada uno tiene que tener el trabajo porque esa es la manera para poder colocar la evaluación 100 por ciento si por casualidad uno presentó el trabajo pero el mismo del grupo no lo presentó en su cuenta pues no podrá tener la misma nota porque el trabajo se supone que tiene que ser hecho por el grupo y si se trabajamos en esta forma semipresencial en esta forma virtual pues para ello está la comunicación a través de los correos electrónicos a través del whatsapp para que todos interactúen y participen en la realización del trabajo acá si en realidad la fecha es casi que una fecha de lo que llamamos nosotros los abogados un término de caducidad porque para el día 13 de noviembre está uno ya presentando las calificaciones las notas definitivas y ustedes tienen que tener pues éste ya al 100% de sus maté de sus asignaciones para poder de una vez aprobar la materia bien esto corresponde a la primera punto que corresponde esta actividad virtual y vamos a entrar así al desarrollo del primera unidad que es la introducción del derecho procesal